Hay que hacer ahora Felipe Jaja ¿Le has dado o no? Digo que le has dado o no Hola, tengo una mochila de oro Que guay No estás grabando nada Mentira No vas a ir a la pauta Y la pauta Ahí Dice, sale lo que estamos jugando ahora ¿Dónde vamos? ¿A la agencia? ¿Dónde está Parker? Aquí Vale, pero... ¿Quién se ha venido? ¿El Nico? Pero si no me sale ¿Dónde caemos? Esta me gusta Esta de aquí No, no, no Nos quedamos nosotros aquí Se ha ido, se ha ido de la casa Vale, ya tengo arma Están disparando ya Tengo minis Tengo minis Tengo minis Hay uno aquí Te lo he marcado ¿Lo estás tomando? Aquí hay uno, eh En esta casa lo he perdido de vista Pero hay uno Vamos a por él Ah, mira, está ahí Le he sacado 24 dos veces Me quedo sin balas Me quedo sin balas Mierda Voy a avanzar, eh Nico ¿Qué? Y mira, me puedo mutear Cuando yo quiera Mira ¿Me escucháis ahora? Sí ¿Me escucháis? Sí 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 Sí, he pesado Ay, ¿me escucháis? Ay, ¿por qué? Tengo uno de ¿Qué? Lo he matado, lo he matado ya ¿Qué mierda? ¿Qué? Papi, mira Me tocaste algo Ah, HDMI Ahí ¿Eh? 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 ¿Qué onda? ¿Eh? Hay gente por ahí Cuadrada ¿Mejor? ¿Qué? Me duele un poco el pelo ¿Cómo que los portales? Un poquito Las con puertas ¿Es muy duro, sabes? ¿En serio? Sí No me lo No me lo Hostia, sí Cae una luz En la agencia Tengo la ganada, Snippur Mierda que me mato yo solo No me da HMI No es Maury, desde que olai Llevas jugando Hace un rato Vamos, Snippur Que aquí hay gente Snippur aquí Conmigo Hala, me ha reventado Me escondo Me escondo Me escondo Me escondo aquí Aquí, abajo Buah, la tormenta Eh, Nippur Revivenme rápido Estoy observando Hay un helicóptero aquí, ¿no? No, no, no Buah, es que me ha pegado A esos escopetazos Y me ha reventado No, 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 no No, 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 no Vámonos Vamos 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 Abre, abre, vamos Abre, abre, vamos Hostia, tú Que de luto Vale Vale Si, si, curate, curate Hay un helicóptero por aquí, ¿no? Hay gente Si huelen a pedo soy yo Bien Si Si, mira Si, mira Vamos, vamos al punto, ¿no? Eh, tú Joder, quiero decirte misión Todo el rato Si No hay el helicóptero ¿Qué? No hay el helicóptero Vámonos, vámonos, vámonos Déjalo Por haber gastado el dinero de coche No, por haber Hecho Y de parte del muri también Aunque no lo sabe ¿De qué? Que me han comprado unos cascos nuevos ¿Ah, sí? Sí ¿Por qué se rompieron los otros? Pero... Pero se puede entrar ahí, Nipun A las compuertas Estamos muy lejos, Nipun Alguien está ahí Patry, mira Patry, mira Mauri, ¿puedes mirar por la agencia? Que estoy... Que estoy observando Mira la patrita luz De la agencia De la agencia Que estoy viendo ¿Me he quedado 50? ¿Me he quedado 50? ¿Me he quedado 50? El mauli fue mal damage No sé dónde está ¿Te lo habéis matado o no? ¿Hacemos creativo o hacemos tríos o un squad? Vale Si juego mal es que aún no he entrenado O sea, que no he calentado Micro ¿Qué? ¿Tiene que ir a un casco? ¿Hm? ¿Tiene que ir a un casco? Si, cuando tenía las dosis Si Pero tiene micro, eh Si Si ¿Por qué? No lo he montado Dos Pero uno se me rompió ¿Qué? ¿Tiene uno de los dos? No sé No sé No sé No sé El casco este No sé 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 El que... vale Nippum, el elemento hay que estar media hora antes, eh No ha visto el mensaje pero está con el móvil Mira Patri, Patri, editando, editando, una persona que edite súper rápido No sé No me ha contestado No, pero que no habla Sí, pero no habla Pero no te escucho Es muy chiquita ni para aprender, me encanta ¿Eh? Muy linda la película, me encanta No, 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 no 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 me ha contestado Listo Porque ahora se expulsó No, pero si es tan tardito ¿En serio? ¿Pero había dicho que después volvía? Pues más Un milagro Un, que le���ía A continuación Un, que es tan filosofía Un, que es tan filosofía Que así Snared yo Disciplina Sería